El verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, David Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca, bésame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando con calú Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how this, David Come on El verano es azul Amanecí maravillado Latinoamericano Y el sonido mexicano Que mansiona la mano Los labios nos besan Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre Te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rock Te voy a regalar La sonrisa de la luna Ese tesoro Que me ha perdido mil años ya Te escribiré Que te amo en las nubes Y haré tus sueños Todos tus sueños Haré tus sueños Realidad Haré tus sueños Todos tus sueños Haré todos tus deseos Realidad Ya, ya, ya Son tantas las cosas Que quisiera regalarte hoy Mis tragos de alcohol Corren por mis venas No tengo problemas Mi amor Lo que me pasa Es que estoy loco por ti No te preocupes más por mí Voy a dejar esta ciudad Ya no te voy a perseguir Solo te pido una verdad Santa hacia atrás O quítame la ropa No provoques más mi pasión Gracias por ver el video ¡Gracias!